Las movilizaciones de bloque de oposición ciudadana continúan desarrollándose en el país. Este fin de semana pasado, las marchas se dieron en la zona sur de Honduras, mostrando una cuantiosa participación. Para el abogado Kenneth Madrid, asesor regal de la Asociación para una Sociedad Más Justa, estas movilizaciones son la manera de mostrar la fuerza de oposición para buscar las negociaciones políticas. Pueden haber muchas marchas en el país, mostrar su músculo y su brazo de fortaleza por ambas vías, pero al final los votos son en el Congreso, se consiguen en el Congreso y ojalá en ellos prive el tema de que en una negociación no pueden salir intactos de sus posturas, ni el oficialismo en su totalidad, ni tampoco la oposición. Deben negociar, deben de sentarse y deben de crear una agenda legislativa que donde puedan caber todos, ante proyectos de ley del Partido Liberal, ante proyectos de ley del Partido Nacional, del Partido Libertad de Refundación y del Partido Salvador de Honduras. Si no se construye una agenda así, muy difícilmente vayamos a tener el próximo 25 de enero resultados que sean de beneficio para todos. Los afines al gobierno critican a muchos que participan del BOC por juntarse con aquellos implicados en actos de corrupción. Ante esto, la diputada Claudia Ramírez del Partido Salvador de Honduras afirma que se equivocan, porque lo que buscan es salvaguardar la democracia. Hoy lo que prima, la máxima mayor, así como la máxima mayor, hace dos años fue sacar la narcodictadura mencionada por la Corte del Distrito Sur, ¿verdad? La máxima de hoy es luchar por la democracia, las libertades, el Estado de Derecho, que venga la Sisi de verdad, que no le estén echando la culpa a otros, que no viene la Sisi porque este no quiso, porque el otro no quiere, que nosotros ya hicimos todo, eso es mentira. Isaías Zelaya, general en condición de retiro, quien también es integrante del BOC, afirma que ellos no son saqueadores, como lo ha condenado el expresidente Zelaya, sino una representación muy importante de la población que exige un verdadero cambio para Honduras. Honduras sería un país enormemente rico, enormemente desarrollado, si todos los hondureños que hemos vivido en Honduras hubiésemos cumplido con nuestros deberes. No hay duda de que muchos hemos fallado, no hay duda de que en Honduras, y no es bueno que alguien señale a esto, ah, es que vos fuiste el malo, vos fuiste el bueno. Lo importante es que hoy, que tenemos un problema y que tenemos la necesidad de resolverlo, los hondureños nos sentáramos en una mesa a discutir cuál es el camino, cuál es el camino correcto y no tratar de imponerle a los demás lo que yo pienso necesariamente. Los integrantes del BOC han afirmado que no se detendrán a pesar de que les han dicho que por cada movilización tendrán consecuencias legales. Desde su IAPA Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Edi Romero.